La Z y la N Ya está la luz se apaga sola Ve que se dale, baile ahora Pasó hasta si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se apaga sola Ve que se dale, baile ahora Pasó hasta si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y yo no quiero que se me estreses Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, baby, este es un juego 11, 20, sin esto nunca me he hecho Viendo como con tu cuerpo conecto Como a disfrutarlo, quemarlo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bájate, ma' y qué Tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se apaga sola Ve que se dale, baile ahora Pasó hasta si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides que verte conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decides que verte conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Nos vemos cuando tú quieras Y en la escuela que hace el teléfono temprano No se da cuenta Te vas a dormir en solo No, de sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo, pero me dijo Que tarde lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oye Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Siempre la luz se va a pasar Venga, se dale, baila ahora Pa' suerte si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Oh, me dime que te dan Uma en tu baile, tu baile, tu baile Diamond Pink Baby Records Recuperación Accuación Yo, como yo voy a bigger el En el perfume En el perfume minutes Brings